Quiero disertar señores como hablamos en mi Cuba Y el nombre que algunas cosas les damos con sabrosura Entre La Habana y Santiago existe disparidad En La Habana dicen fruta bomba y allá en Santiago Ja, 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 que risa me va a recordar Como se llama la fruta bomba allá en Santiago Ja, 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 ja La pila en Santiago es pluma, el escaparate armario El plátano es un guineo y el cubo le llaman parte El nis pero allá es zapote y la palma es el maguey Pero esa gran fruta bomba allá en Santiago es jaja Jaja, jaja, jaja que risa me va Jaja, al recordar ¿Cómo se llama? Jaja, la fruta bomba Jaja, allá en Santiago Jaja, 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 jaja En Santiago y en el diferente ¿Qué tal mi gente? Solara ya es cuarterío y la bronca remolino Y cuando dicen cuchara es la chancleta mi amigo Bobera ya es una vaina, cámara de mi compa Y el puesto es un ventorrillo y fruta bomba Jaja, jaja, jaja que risa me va Jaja, al recordar Jaja, como se llama Jaja, la fruta bomba Jaja, allá en Santiago Jaja, jaja, jaja Jaja, jaja, jaja Esta es mi bomba Fruta La bomba la tiene Adán Y la fruta la tiene ¿Qué tal mi bomba, fruto? Está de jajá Adán se la comió A la rica puta bomba ¡Vaya pimienta!